Un espectáculo fue el que protagonizó Deportes Arica enfrentando a Magallanes. Por un lado estaba el show de su nuevo técnico, el argentino Carlos Alberto Medina. Y por el otro, la variada exposición de goles que ofreció el cuadro local a las cerca de 3.000 personas que llegaron al Carlos Ditborn. En el primer tiempo, al Pato Negra le quedó largo este centro, por lo que tuvo que recurrir a lo que fuera para meterla adentro. Luego vino un penal, la ley de la ventaja y el golazo de Cabañas. Faltaba el mejor gol de la noche, y ese llegó cuando Genaro Santibáñez se hizo espacio en el área y marcó el 3 a 0. Finalmente, López anotó el descuento de la Academia en el minuto 90, pero a esa hora estaba todo sentenciado.